Ante la notificación de las autoridades panameñas de la nula posibilidad de contener el flujo migratorio de más de 2.600 personas extrarregionales que permanecen en ese país, quienes ingresan vía terrestre y marítima, la Dirección General de Migración y Extranjería, en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud, determinaron definir un proceso de ingreso específico para estos migrantes, evitando repetir una acumulación masiva de estos migrantes en el territorio nacional, en especial en la frontera sur. Se definió transportar a los migrantes desde el sur hacia la Estación Migratoria Bicentenaria Norte. Estas personas extranjeras serán entregadas a las autoridades migratorias de Costa Rica directamente desde las autoridades migratorias de Panamá, quienes aportarán una certificación de la salud de cada uno de estos migrantes. Ninguna persona con síntomas sospechosos de COVID-19 o fiebre será admitido en este flujo. Los migrantes ingresarán a través de medios de transporte panameños autorizados hasta la Estación Migratoria Ocatem Sur, donde se les volverá a realizar la toma de signos vitales y revisión de salud a cada uno de ellos. Los migrantes inmediatamente serán trasladados desde ahí y en transporte coordinado con la Comisión Nacional de Emergencias hacia la Estación Migratoria Ocatem Norte, evitando así que los migrantes viajen por sus propios medios hacia ese sector. Al llegar a la Estación Migratoria Bicentenaria Norte, los migrantes también tendrán abordaje y vigilancia de su salud, también con el apoyo de la Cruz Roja que permanece en esa estación. Desde allí, como ha sido lo normal, los migrantes buscarán las rutas para salir del país, ya que su interés primordial es no permanecer en Costa Rica. Debemos recordar que en 2016 la frontera sur se vio afectada por el ingreso masivo de migrantes africanos y haitianos, teniendo aglomeraciones de hasta 2.600 personas en la línea fronteriza de Paso Canoas. Como institución y ante la emergencia por el COVID-19, no podemos permitir repetir esa situación y debemos prevenir y evitar a través de las coordinaciones bilaterales entre Costa Rica y Panamá, así como interinstitucionales, el libre tránsito de estos migrantes por el país, señaló Raquel Vargas, directora general. Desde el 2016, estas personas migrantes han estado ingresando al país a través de un flujo migratorio controlado, en coordinación con las autoridades panameñas. Desde su ingreso, se les realiza una valoración de su salud con el apoyo de la Cruz Roja, así como revisión de su identidad en las diferentes bases de datos y toma de datos biométricos, en resguardo de la seguridad nacional, incluyendo su traslado a los centros de atención temporal para migrantes en el sur y norte. Gracias. Gracias.